Vídeo el tenso momento en el que Gene de Kiss se descompensó en un show en Brasil. Kiss se presentó la noche del miércoles en el aeronáutico Amazonia en Manaos, Brasil, como parte de su gira despedida titulada No Off The Road y vivió un inconveniente en pleno show. La banda debió detener la presentación, y el bajista Gene Simmons tuvo que sentarse para poder seguir tocando. La banda de glam rock se caracteriza por ofrecer un show de gran despliegue escénico. No solo por los vestuarios y maquillaje que visten tradicionalmente, sino también por las visuales, los efectos especiales y la potencia de sus integrantes a la hora de interpretar las canciones. Sin embargo, esta vez Simmons se vio imposibilitado de ofrecer su máximo a los fans. En un momento del show, el bajista y cofundador de la banda tuvo que sentarse para continuar tocando, recoge con sequencia. Luego, el músico fue asistido por su staff, quienes le llevaron una botella de agua y una toalla buscando que se recompusiera. En medio de la inesperada situación, Paul Stanley tomó el micrófono y anunció a la audiencia que debía parar por unos 5 minutos. Esto dijo a los presentes, vamos a tener que parar para cuidarlo. ¿Por qué lo queremos? Verdad. Vamos a darle a Gene una fuerte ovación. A crítica, arroba crítica, april 13, 2023. El público fue más que respetuoso con su ídolo y lo aplaudió dándole apoyo. Según la prensa brasilera, Simmons se habría visto afectado por las altas temperaturas del lugar y esto habría ocasionado que se descompusiera. Ya que no trascendió que el bajista esté sufriendo algún problema de salud puntual. La gira de Kiss continuará por Latinoamérica, ya que se presentará en Colombia. En diversos puntos de Brasil y el 28 de abril llegará a Argentina en el marco del Festival Master of Rock. Luego finalizará en Chile y se mudará hacia Europa.